Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, dime que me buscamos, ya no olvides de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no me caes nada ni de lejos Ya vivo feliz, y alegre con mi familia, nunca vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no me caes nada ni de lejos Ya vivo feliz, y alegre con mi familia, nunca vuelvas a buscarme Así se pasa Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no me caes nada ni de lejos Ya vivo feliz, y alegre con mi familia, nunca vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no me caes nada ni de lejos Ya vivo feliz, y alegre con mi familia, y nunca vuelvas a buscarme Ya me buscas, a cada rato me llamas, no me caes nada ni de lejos Hasta la noche, se llama la muchacha de Cochapa Para que no se dice así ¡Nada capa! ¡No! ¡Venga! ¡Aquí estamos! ¡No! 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 ¡Vamos! Gracias por lo que me hiciste Gracias por dejarme así Pero atrás va dormido Esta está más bonita Esta está más hermosa Y está enamorada de mí Sabes de dónde se vino Sabes de dónde es su pueblo El de Cochapa delante Que tiene su carita Que tiene su boquita Y está enamorada de mí Y está enamorada de mí Ahora te digo a ti Es que anduvo conmigo Tanto daño me hiciste El día que te marchaste Ni siquiera me dediquiste El día que te fuiste de mí Gracias por lo que me hiciste Gracias por dejarme así Otra anda conmigo Esta está más bonita Esta está más hermosa Y está enamorada de mí Sabes de dónde se vino Sabes de dónde es su pueblo El de Cochapa delante Que tiene su carita Que tiene su boquita Y está enamorada de mí Y está enamorada de mí ¿Qué es de dónde se vino 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!